¿Qué es la animación de la espera? Vamos a empezar a animar a nuestro personaje creando su estado de espera. Para ello, voy a desarrollar la animación fotograma-fotograma y vamos a ver técnicas como crear fotogramas claves, el timing y la interpolación de movimiento. ¡Vamos a ello! Lo primero que haremos será planear nuestra animación de espera. Para ello, vamos a ver a qué nos referimos con animación de espera y qué partes y funciones tienen videojuegos. La animación de espera es, en general, la animación que vemos en un personaje de videojuegos cuando el jugador deja de moverlo. Su función es informar de que el personaje sigue vivo, activo y a la espera de que cojas de nuevo el mando y continúes con la aventura. Lo podemos dividir en dos estados, idle, que significa parada, y waiting, que significa espera. El idle o animación de parada es normalmente una animación de respiración muy exagerada y sin moverse del sitio. Esta animación suele ir siempre acompañada de un pequeño bote del personaje. El waiting o animación de espera, sin embargo, ocurre después de que pasen unos segundos de la animación de parada. En esta animación, el personaje cambia su postura o gesto para decirnos, digámoslo así, que está tardando demasiado en volver a jugar. Hay miles de posibilidades con esta animación y es también una gran oportunidad de aportar personalidad con un gesto al personaje. La animación de parada o idle. El primer paso que doy antes de enfrentarme a cualquier animación es intentar imaginar las poses más descriptivas. A estas poses las llamamos fotogramas claves o keyframes en inglés. Vamos a ver un ejemplo muy rápido con la animación de una manzana. Fijaos, si quisiéramos hacer una animación de una manzana subiendo y bajando, estos frames serían los fotogramas claves. Son las poses que describen de manera más simple la animación que voy a hacer. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro personaje. En la animación de parada hacemos que el personaje bote levemente. La forma más simple de definir un bote es ver al personaje abajo, después arriba y de vuelta abajo. Para hacer eso voy a utilizar dos frames de momento. Duplico el primero en el segundo utilizando la herramienta de posición de tiles. En el primer frame dejaré al personaje tal y como está, y en el segundo lo hago más corto moviendo su tronco un píxel hacia abajo. Para verlo en movimiento vamos a crear una animación titulada parada y ponemos una longitud de dos frames. Ya podemos ver al personaje botando. Si va súper rápido no preocuparos porque la velocidad se cambia aquí. A mayor valor más lenta irá la animación. Lo voy a poner a 200 de momento para que se vea un poco mejor. El segundo paso será crear un frame justo en medio de los dos que ya tenemos. Para que la animación abarque este frame voy a cambiar la duración a 3. Ahora voy a intentar dinamizar un poco el bote. Para eso voy a hacer que sus ojos queden arriba un frame más. Como vemos, a pesar de que su cuerpo está bajando, sus ojos van ahora a un frame atrasados. Y eso crea como un retardo muy interesante en su cabeza. También, cuando el personaje baja un píxel de altura, lo ideal es hacer que sus brazos se abran un poco. Esto sería simplemente una respuesta física a esa bajada. El último frame lo dejo con los brazos encogidos, para que sirva de enlace hacia el primero, donde también tiene los brazos encogidos pero un píxel más alto. En el tercer paso voy a tratar de suavizar toda la animación creando lo que podemos llamar interpolaciones de movimiento. Voy a traer de nuevo el ejemplo de la manzana y vemos qué efecto tiene. Las interpolaciones de movimiento se crean añadiendo frames entre los fotogramas claves. Aquí tenemos traslúcidos los fotogramas claves de la animación de la manzana. Los frames que tengo destacados serían los dibujos intermedios que suavizan y hacen más natural al ojo humano la animación. El resultado es evidente. Ahora no solo definimos el movimiento, sino que lo hacemos más fluido. Ahora sí, vamos a usar todos los frames que hemos creado para esta animación. Voy a cambiar de nuevo la longitud de mi animación para que reproduzca los 6 frames. Acto seguido, coloco el tercer frame en la posición 6. El segundo frame lo coloco en la posición 3 y el primero lo voy a dejar donde está. Ahora voy a rellenar los huecos copiando los frames que lo preceden. En el frame 2 pego el 1 y en los frames 4 y 5 pego el 3. El frame 2 lo voy a dejar como está y voy a centrarme en el 3, 4 y 5, que es donde el personaje pega el tirón hacia abajo. Voy a hacer que el flequillo y el pelo en general se mueva acorde a la bajada de la cabeza. Y también voy a hacer algo parecido pero con esta parte de la ropa que le cae al personaje por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a animar la espada y el escudo. En cuanto a la espada, se trata de ir moviéndola frame a frame, como si estuviera sujeta perfectamente a esta mano de aquí. En cuanto al escudo, lo mismo. Lo muevo frame a frame, como si estuviera anclado a la espalda del personaje. El único toque que voy a darle es que, en vez de bajarlo un píxel en el frame 3, como hice con la espada, el escudo lo voy a mantener arriba hasta el frame 5. Así, lo que hago es crear un retardo y una caída desincronizada que dará más vida a la animación en general. Este tipo de efectos despistan al ojo humano y hace que nuestras animaciones sean más interesantes. Ya solo nos queda hacer un repaso general y ver si hay algún píxel irregular y limpiarlo. Pero antes, voy a volver a poner la velocidad de la animación de 200 a 100. ¡Listo! Así quedaría nuestra animación de parada. Así quedaría nuestra animación. ¡Listo! Así quedaría nuestra animación. ¡Listo! Así quedaría nuestra animación en el trono. ¡Suscríbete! Gracias.